Aquí está este señor fantástico, ya lo identificaron, ¿verdad? Es Donald Sutherland, actor canadiense que es considerado una leyenda cinematográfica viviente. Durante su carrera, de más de 60 años trabajando en el cine y la televisión, con más de 200 filmes en su haber, ha logrado acumular una gran cantidad de premios internacionales, incluso un Oscar en reconocimiento a su carrera. Pero lo mejor, ha interpretado todo tipo de personajes y géneros. Donald lo mismo puede participar exitosamente en una comedia que en un filme de ciencia ficción, de horror o de guerra. Su talento lo ha llevado a trabajar bajo la dirección de importantes cineastas en cintas que ya se consideran clásicas. En MASH, película de 1970, algunos están haciendo memoria en este momento, en donde actúa como un doctor en pleno campo de batalla durante la Guerra de Corea. Lo dirigió Robert Altman. También fue un descarnado asesino fascista el novecento de Bertolucci, o el célebre seductor Casanova de Federico Fellini. Robert Redford lo dirigió en Gente como uno allá en 1980. Oliver Stone en JFK en el 91, entre muchos más. Y él dice, yo no tengo ningún director favorito. No puedo responder a esto. Es como si me dijeran que elija entre mis cinco hijos. Adoro a todos mis hijos y también adoro a todos los directores con los que he trabajado y las películas que he hecho. Aunque, eso sí, me encantó trabajar con Federico Fellini. Aseveró para una entrevista en el Festival de San Sebastián en España. Donald Sutherland nació en Canadá en 1935. O sea que está llegando a los 89 años. Empezó a trabajar como a los 14, como reportero en una estación de radio. Después se graduó como ingeniero, pero descubrió la actuación y su mundo dio un giro. El trabajo es mi vida, mi pasión. Mis personajes me han dado disfrute, información y libertad para vivir vidas que jamás me habría atrevido a vivir. Declaró para Cadena Ser en España. Dicen que muy pronto aparecerá su autobiografía bajo el título Inventado, pero sigue siendo cierto. En donde narra sus padecimientos infantiles. Fíjese, meningitis espinal, parálisis infantil y fiebre reumatoide. Los promotores de su libro afirman, con su cruda honestidad y su perverso sentido del humor, el célebre actor relata su vida en este libro que marca una generación, catalogando con impactante detalle sus demasiados roces con la muerte. Su cariñosa relación con sus padres y las historias entre bastidores de las películas que ha protagonizado. Donald Sutherland, preocupado por el calentamiento global y el mundo que dejaremos a las siguientes generaciones, se queda desde hoy en nuestro muro de la fama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!